Música De esta forma los mineros del yacimiento Santa Ana colocaron fin a 15 días de manifestaciones donde llegaron a extremar los recursos colocando en riesgo sus vidas una escena más que esperada por los familiares quienes los apoyaron en todo momento y apoyando a todos los mineros en general porque todos se merecen nuestro apoyo y gracias a Dios que todo salió bien Un acuerdo con el gobierno que llegó recién a la una de la mañana de este miércoles y donde los abrazos se multiplicaron afuera de la mina pero el conflicto está lejos de terminar acá Me llamó la ministra Rincón mientras venía para acá y me dijo que contara con nosotros y que vamos a ejercer en conjunto todas las acciones legales para recuperar lo que es de ustedes lo que ustedes con su trabajo se han ganado porque no es correcto que alguien si tiene un problema lo eluda y no enfrente sus responsabilidades El petitorio que nosotros hicimos lo aceptaron digamos no al 100% pero si hablemos de un 90% de los pedidos también felices porque logramos conseguir parte de lo que nosotros queríamos en cuanto al tema monetario Los mineros aceptaron la ayuda social del gobierno pero falta solucionar lo más importante aún no saben nada de los sueldos ni menos de las imposiciones impagas problema que se solucionaría en unos meses a través de la demanda de unidad económica y es que aunque parezca increíble aún no se conoce al empleador de SW Curanilaue y el único acercamiento ha sido a través de un abogado quien escuche bien tampoco reveló los nombres de los involucrados SW Curanilaue, Chilecar que es su empresa Espejo y las otras 7 dependientes del holding SW Business tienen conexión Al declararse, al acceder digamos a la posibilidad que se declare la unidad económica ellos tienen las posibilidades de cobrar, de hacerse pagar Hasta ahora la única propuesta que se conoce pero que tampoco sería concreta es entregar a la faena como pago a los mineros una medida que el gobierno mira con recelo Ellos pretenden eso, que se den por pagado de todas las deudas Así lo ha señalado por lo menos vía telefónica este abogado que habla a nombre digamos de los representantes pero cuando le pedimos un nombre detrás responsable no es capaz de darnos un nombre No sabemos los alcances porque no sabemos si esa mina si esta empresa perdón tiene deudas ¿Qué tipo de deudas tiene? ¿Cuál es la situación económica? Si hubo alguien que estuvo desde el primer minuto con los mineros y que también firmó como garante es Monseñor Fernando Chomalí quien se encuentra preocupado por la impunidad que presentan las empresas en estos casos Y la verdad que me fue mal porque es bastante difícil saber quiénes son realmente los dueños y yo quedé muy preocupado porque en Chile hay una total impunidad respecto de personas que tienen empresa les sacan la mayor riqueza que pueden y después abandonan a sus trabajadores Por ahora las autoridades esperan que la justicia haga su trabajo con las demandas presentadas tanto en la unidad económica como en el recurso de protección Mediante la dirección del trabajo ha interpuesto una acción que permite una cautela a los derechos fundamentales de los trabajadores que se ven afectados por este no pago de remuneraciones de la mina Santa Ana y en tercer lugar hemos acompañado a los abogados de los trabajadores para poder presentar una acción judicial que permita determinar judicialmente la unidad económica Un conflicto que sin duda está lejos de llegar a su fin Hasta el momento no se conoce empleador ni dueño de la mina Santa Ana Lo único claro es que SW Business es el holding al que pertenecen ocho empresas entre ellas SW Juran y Laue